Vamos a empezar con una charla de alimentación para personas con sobrepeso o con obesidad. Lo primero que tenemos que saber es que acá está representado el páncreas. El páncreas está mostrado acá como una fábrica. Es la fábrica de insulina que tenemos en el cuerpo. Esto sería una arteria, este recuadro rojo. Esto sería parte del intestino. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que el intestino es donde se absorben los alimentos. Estos alimentos pasan al torrente sanguíneo. Y una vez que comienza a aumentar en el torrente sanguíneo el nivel de glucosa, que es el nutriente que vamos a trabajar hoy en primera instancia, el páncreas, en respuesta a ese aumento de la glucosa en sangre, comienza a fabricar llaves, que serían la insulina. Esa insulina también circula por sangre y es la que abre las puertitas de las células para que la glucosa pueda entrar. ¿Está bien? Entonces, cuanto más como, más insulina necesita. Porque, digamos, sería una llave por cada cerradura, por cada puerta. Esto pasa normalmente en todas las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene obesidad? Cuando una persona tiene obesidad, evidentemente esta persona come más de lo que está gastando. Entonces, el aumento, fíjense, a nivel sanguíneo de nutrientes es mayor. Hay más terroncitos. Por supuesto, si hay más alimento, hay más demanda de insulina. O sea que el páncreas está fabricando más insulina para responder a esa mayor demanda. Esta fábrica empieza como a desmoronarse, como a agotarse en la cantidad de producción de insulina que va haciendo. Y por eso, el obeso que come mucho y demanda mucha cantidad de insulina, esto se debe a que necesita muchas llaves, mucha insulina para poder abrir las puertitas de las células. Justamente porque, para decirlo de una manera práctica, es como que el receptor, la cerradura de esa donde se incorpora la llave, está como tapadito de grasa. Entonces, se necesita más insulina en una persona con obesidad, por eso hay mayor producción del páncreas, mientras el páncreas está sano, pero a la larga, ese aumento de demanda de insulina termina en una diabetes. Por eso se relaciona tanto la obesidad con diabetes. Gracias por ver el video.